Música Yo cuando entré a la escuela, la verdad es que entré con una mirada bastante inocente porque igual uno parte como por los medios más tradicionales como la pintura, la cultura que en el fondo es como la primera base con la que se parte la escuela Lo bueno es que a mí lo que me iba pasando era que de pronto esos medios no podían solucionar las cosas que yo me estaba planteando o los problemas que me iban apareciendo entonces para mí fue súper cómodo empezar a investigar o experimentar a partir del video Lo bueno es que la Portales tenía los medios para que yo comenzara a indagar un poco con este soporte que en el fondo era disponibilidad de cámara, disponibilidad de equipo audiovisual entonces partí desde ahí porque yo no tenía cámara, no tenía nada entonces me empecé a equipar de a poco y empecé a... bueno una vez que tenía en mis manos la cámara que era como la herramienta empecé a desarrollar mis trabajos desde ahí yo empecé a trabajar en video recuerdo en tercero, cuarto, a finales los trabajos como que empezaron a tener problemáticas desde la pintura entonces yo no pintaba dije para mí es súper cómodo problematizarlo desde el video porque igual es un medio... bueno es la foto en movimiento entonces dije bueno es mucho más fácil entonces de partida los trabajos empezaron a ser como medio... no sé si infantiles pero empecé a trabajar con... literalmente trabajando con pintura en video o sea replicando por ejemplo el formato de la pintura o la estética de la pintura con las posibilidades que me daba el video y en cuarto ya empecé a desarrollar como problemas un poco más avanzados digamos porque agarraba temas de la pintura como por ejemplo el retrato y los problematizaba desde la cámara misma o sea yo trabajo con la cámara como medio, es mi instrumento de trabajo por lo general no trabajo con temas o sea la cámara no es solamente un medio registro sino que es directamente una herramienta pues me construyo soportes para la cámara, trabajo con sistemas de rodaje como te decía yo no trabajo con temas no parto como con temáticas específicas sino que trabajo experimentando directamente con la cámara entonces me agradecieron un poco esa parte porque era algo que no está como muy explorado bueno por lo menos dentro de mi generación siempre si se ocupaba el video se ocupaba como un soporte registro como un medio anexo pero yo trabajaba directamente, bueno trabajo directamente con el video entonces soy como videoartista pero no sé es como un poco en vivo ese término entonces era como una propuesta fresca pues se vio como una propuesta fresca en ese sentido y además porque daba para problematizar otras cosas dentro del curso por ejemplo pasa por ejemplo con la pintura que muchas veces no se habla de pintura en la pintura sino que se habla de otras cosas entonces eso tuve una buena recepción en verdad tuve como buenas críticas estuve trabajando en Balboncea trabajé aquí en la galería más o menos un año el 2014 si no me equivoco y de ahí bueno me fue súper familiar porque yo tuve una relación como súper íntima con todos los trabajos que se montaron acá conocí a los artistas entonces me gustó, me pareció interesante la dinámica y de ahí decidí postular porque el espacio además me parece bien interesante y me parecía mucho más interesante si es que mi trabajo era elegido con quien iba a dialogar entonces bueno ahí surgió esto con el Joaquín que es como mi cita ciego y que a mí por lo menos me resultó bien cómodo porque el Joaquín pensamos bien similar como que tenemos una, los dos trabajamos a partir de la óptica directamente el trabajo con la cámara desde la fotografía y yo desde el video pero para los dos es una herramienta no solamente un medio como para registrar sino que es realmente una herramienta con el Joaquín lo que fue un poco complicado porque igual bueno tienen mucha relación los trabajos pero son opuestos pensando como pintura y video entonces lo que decidimos fue utilizar un medio en conjunto un medio que compartiéramos los dos que era la imagen entonces el Joaquín estuvo trabajando me mostró unos trabajos que tenía en fotografía que tenían mucha similitud con mi proyecto de los barcos similitud formal en tipo en composición en el espacio del cielo por ejemplo entonces para mí fue un hallazgo ver esas fotografías porque encontré que tenían realmente había como una decisión los dos teníamos una decisión muy similar a la hora de tomar la de componer entonces decidimos trabajar en video pero nuestra propuesta en video es en cámara fija o sea en el fondo es bajo la lógica de la foto en movimiento y lo que hicimos fue ir a un lugar en el periférico dentro de la florida que era el lugar donde el Joaquín había hecho parte de sus manillas parte de las propuestas para sus manillas y dijimos como bueno la propuesta de nosotros va a ser de fragmentar este paisaje eso va a ser el objetivo entonces nos fuimos con la cámara nos situamos en un lugar en específico y fuimos haciendo paneos como desfragmentando diferentes partes del paisaje digamos en un ángulo 360 e hicimos algunos close-ups del paisaje como algunas tomas en general entonces la idea del paisaje se ferió justamente a hablar de un paisaje pero a partir de sus discontinuidades o sea de hecho la propuesta de nosotros fue partir el formato del video en cuatro y generar composiciones porque eso nos enriquecía mucho más el lenguaje digamos entre las tomas hay tomas que tienen un efecto de continuidad otros tomas que no corresponden pero igual tienen una continuidad formal y pasó algo bien especial porque a mí me pasó que vi un fotograma de sus videos y al tiro me hizo un clic con unas fotos que yo tenía entonces apedascude le dije a la Vale te voy a mandar unas fotos para que veas porque hay algo que está pasando aquí como que encontraron algo en nosotros que nos juntaron y de ahí hubo algo muy acertado entonces para empezar eso fue como lo que me llamó la atención y sobre todo llegando yo como medio tímido como que va a pasar aquí con quien me va a tocar entonces esa primera entrada fue súper buena además nos llevamos bien igual con la Vale fue una buena experiencia y la idea de trabajar con videos yo había hecho un par de videos nunca fue como mi área más fuerte de hecho bueno ella se dedicó más al área como de la composición del montaje y fue bastante interesante porque vi de otra manera también el paisaje y volví a un lugar que yo ya había mirado hace tiempo lo recorría decía aquí podría haber algo podría haber algo más y me dio esta oportunidad de volver al lugar de revisitarlo y revisitarlo en conjunto con otra mirada y con otra mirada con la que compartía muchas cosas entonces por todo eso como característica fue bien fructífero trabajar en esta posición y en la obra en conjunto la decisión no fue como tan pensada en realidad y yo en corto medio de la nada decidí estudiar arte no fue algo que yo venía desde antes pensando si quiero ser artista sino que en el momento que yo estaba más cerca de entrar a la universidad fue como igual arte me llama la atención porque me da algo que quizás en otras carreras no me dan y en general también me fui dando cuenta de que uno de los ramos los que más empeño le ponía era el de arte era como el que me quedaba más tarde y fue un cambio medio extraño porque yo en tercero y cuarto medio con esto de los como electivos yo me fui por el lado matemático siendo que había un electivo como de arte yo me fui por ese lado y después como que todos quedaron como plop como ¿por qué se fue para el...? entonces ahí me tocó convencer a mi papá y todo ese tema pero lo logré y bueno entonces por eso decidí entrar a la católica yo sin saber tampoco mucho fue más por un tema de tradición de que me gustó el campus porque claro uno de lejos uno lo pueden contar pero no es la misma experiencia ahí mismo pero estando allá adentro realmente me gustó insisto el campo a mi me encanta el campo oriente como es y claro yo venía también con una mirada muy de chico de que hoy el arte es pintura el arte es lo bonito el arte... y me costó sacarme eso igual tuve que tomar... fueron varios tropezones entonces esto mismo de trabajar la pintura de otro modo fue un proceso fue un proceso porque yo partiendo incluso con pintura y aspirando como al hiperrealismo que es algo que muchos muchos de los compañeros entraban con esa aspiración a la católica ir sacándome esa aspiración de hiperrealismo fue difícil pero valió la pena como que me quedo con ese proceso donde me ayudaron también los profesores a salirme de este aspecto tan tradicional y proponer también a través del soporte no quedándome solo con el soporte tradicional latina esto fue en tercer año en donde yo pensando en que iba a hacer se me empezó a ocurrir de que en los objetos había otra cosa sobre todo en los objetos reflejantes yo empecé a pensar en los objetos como como un observador como un testigo entonces con esta misma materialidad reflejante yo empecé a hacer como este cuento de que el objeto tenía una mirada frente al lugar donde se encontraba entonces partí primero con unas cucharitas que fui haciendo también un ejercicio muy parecido a lo que ocurrió acá pero un poco más instalatorio y consistía en que unas cucharitas dispuestas en el piso le sacaba fotos y me ayudaba a generar como una idea del espacio de donde en un principio se expusieron las cucharas y claro fue todo el tercer año de la carrera de arte que yo trabajé con estos objetos buscando las posibilidades que me daba cada objeto porque por ejemplo la cuchara me da una mirada mucho más circular y más como refería al espacio en 360 grados en cambio aquí es más panorámico y también es más lineal por eso también me gustó mucho trabajar con este formato y esa fue la decisión también que me llevó a ligarlo con el paisaje esta idea panorámica respecto a la trayectoria que yo he vivido como artista una de las exposiciones que he hecho es el concurso universitario arte joven que se presentó en Quinta Normal, en el Museo de Arte Contemporáneo y bueno esa es una de las exposiciones he realizado otras espacios Vilches algo que me he dado cuenta también con el proceso es que para llegar a ser artista realmente hay que moverse mucho y es muy importante la autogestión entonces si uno se queda solo esperando que llegue un curador o alguien buscando tu trabajo y diciendo es maravilloso es difícil que ocurra entonces lo que hay que hacer es buscar las oportunidades en los espacios disponibles y presentando obras que funcionen con una postulación completa entonces fue como ese proceso también que he ido viviendo porque hay postulaciones en las que no he quedado por supuesto y otras como estas en que si logré quedar y el aprendizaje que me llevo también no solo por mi experiencia sino también la de mis compañeros y compañeras es que se requiere de este moverse moverse uno por sí mismo porque este trabajo igual tiene su lado solitario o sea la obra una general la hace solitaria bueno aquí hacemos una obra en conjunto pero general la obra se hace de manera un poco más solitaria y entonces siempre se requiere este proceso propio de ir luchando ir buscando para así poder como sobresalir entonces yo desde tercero o cuarto año ya empecé como con la estas postulaciones para llegar a también a exponer más mi trabajo y tratar de ser un poco más conocido también en el medio nos vemos en el próximo vídeo